La última telenovela en la que la actriz participó fue El Señor de los Cielos Araceli Arámbula. Una de las protagonistas de telenovelas de las producciones de Telemundo volvió a calentar Instagram al dejarse ver nuevamente en un diminuto bikini. La cantante y actriz escribió junto a la imagen. ¡Gracias!